¿Cuáles son las 10 mejores maneras para captar leads prospectos en B2B? Imagínate que tienes una lista de 5.000 personas que han demostrado un interés en tu servicio, te han dado un email o en tu producto, te han dado su nombre e incluso te han dado su número de teléfono y otros datos de valor. ¿Te has imaginado por un momento que esos 5.000 emails o esos 5.000 prospectos, si haces un buen trabajo de lead nurturing, se pueden convertir en 500 clientes? Los americanos lo dicen, el dinero está en la lista, pero en este video blog no voy a hablar solamente de email marketing. Aunque tiene mucho peso a la hora de ver las 10 formas más efectivas de convertir un prospecto, de captar un prospecto y convertirlo en un cliente. ¿Qué tal? Soy Juanjo Amengual, estás en Plan de Enfoque, puedes suscribirte, ya sabes dónde, aquí, o en plandeenfoque.es y pues simplemente seguir estas historias de marketing orientado a ventas. Hoy hablamos de un tema que a mí me encanta, que es el business to business, cómo captar leads, cómo captar prospectos, y las 10 maneras que más funcionan a nivel estadístico en cuanto a captar prospectos, captar leads, siempre usamos la versión anglosajona, hablamos un poco en Klingon, o intentar hacerlo en Romano Paladín, captar prospectos, futuros clientes, potenciales clientes a través de estas herramientas o estas técnicas que os cuento ahora. Parto de la base que queda claro lo que es un lead o un prospecto, o sea, tenemos un embudo, el embudo de ventas, y tenemos el tráfico de gente que está por ahí, y a partir de aquí los que caen y nos dan su dato son posibles prospectos o clientes. A partir de aquí hay que trabajar lo que se llama el lead nurturing para trabajar ese embudo para que acaben siendo clientes. Hay una manera que os va a parecer un poco invasiva, pero los push, las notificaciones push. ¿Qué son las notificaciones push? Las notificaciones push son las notificaciones que salen en la web. Cuando los visitantes de nuestra web entran, funciona muy bien puesto que el visitante teóricamente es alguien que sabe que le interesa lo que le estamos contando. De esa manera, cuando está visitando la web, le sale una notificación de suscríbete, dame tu download, te doy un dato, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a las estadísticas. Según Automatize, que son unos especialistas en esto del automatismo, como dice la propia palabra, no fallan. Las notificaciones push en la web tienen un ratio de clic, o sea, el tanto por ciento de clic de cada 100 visitas es del 6%, que es un ratio muy elevado, es un porcentaje bastante elevado. El día más bueno para captar prospectos, el miércoles, según eso, según las estadísticas. Y, en principio, los usuarios de la web, los leads, afirman que prefieren que esa notificación que sale en la web sea una gran imagen en vez de tener mucho texto. Son pistas, pero son buenas. La segunda manera que se recomienda y es muy efectiva para captar prospectos en Business to Business, empresas que buscamos otras empresas, es el retargeting. O sea, que cuando entran en nuestra web con un contenido de valor, ahí nosotros le damos, a través del píxel de LinkedIn o el píxel de Facebook, los marcamos y los perseguimos con, por ejemplo, publicidad en esos canales o con algo que también dé valor. Pero no es ese retargeting al que me refiero. Nos referimos al retargeting en la página. Cuando se detecta que el usuario que está visitándonos se va a ir y solo en ese momento le sale en el puntero del ratón una pequeña nota donde dice suscríbete, bájate esto, consigue una hora de consultoría, etcétera, etcétera. El 53% clica ese retargeting a la hora de salir de la página. Es un dato demoledor. 3. El lead magnet, el imán. Tenemos que tener muy claro qué le duele a nuestro cliente. Una vez sabemos lo que le duele a nuestro cliente, tenemos que contarle cómo solventar ese dolor. Y eso es un imán. ¿Para qué? Para atraerlo. Ese imán puede ir en forma de PDF, puede ir en forma de vídeo, puede ir en forma de checklist y es un imán en el cual cuando entra en nuestra web o hacemos campañas le decimos bájate esto que cura tu dolor. Este es un PDF con las 10 cosas que tienes que saber con los 20 puntos, con el check link necesario para saber cómo trabajar ese dolor y mejorar en la empresa. El dolor es metafórico, ¿eh? Pues el lead magnet es fundamental para captar leads y para conseguir clientes potenciales. Una de las ideas que funciona muy bien es hacer un curso o una formación sobre eso que le duele a nuestro cliente y hacerlo a través del email goteo a goteo. ¿Por qué no? También funciona y además el email sigue teniendo y goza de buena salud. Aunque también podríamos usar un chatbot de Facebook, por supuesto. El video marketing, no lo digo yo. Cisco dice que el 80% de los contenidos serán video marketing. No voy a repetir que Facebook, que YouTube, que todos están en la pelea de los vídeos. Por eso este vídeo, claro. Pues el video marketing y los webinars, que es otro punto también, son muy importantes a la hora de enseñar y captar leads. Un vídeo en el cual tú expliques algo y separe el vídeo y que tenga que poner el mail para seguir viendo ese vídeo de valor. Es una oportunidad y hay herramientas que lo hacen. También un webinar en el cual tú captas leads para explicar algo de valor, una masterclass o algo muy importante, captar leads para los que se apunten y luego ahí trabajarlos para que acaben siendo clientes. El vídeo está presente y el vídeo es una muy buena herramienta en la cual todas las empresas debiéramos estar trabajándolo desde ayer. La manera, la forma a veces es más importante que el contenido y la infografía es, si el contenido es el rey, para mí la infografía es la reina. La gente no lee, la gente se mastica contenido y tiene que, si es visual, pues muchísimo mejor. Las infografías buenas son muy buenos captadores de leads. Los modelos freemium, en los cuales se da a probar una parte de nuestro producto o servicio o se da durante 30 días ese servicio o se da un programa o una parte capada de nuestro servicio, funcionan. Es una manera de captar en el embudo el extraño que entre a cambio de sus datos para probar. Es el sampler de toda la vida, la que ofrece jamón en el supermercado gratis para que acabes comprando algunos, la paletilla entera. Pues es lo mismo, pero con el modelo freemium que aparentemente lo que hace es dar tu know-how, tu servicio, tus horas gratis, lo que hace es conseguir leads, conseguir prospectos para desarrollar eso y que de los mil que tengas o los 100, 1, 2, 3 o 100 se conviertan en clientes. De todas las cosas que estoy diciendo, no sirve de nada si comunicamos mal a nuestro cliente. No hace mucho con un cliente estábamos hablando y tenemos una desventaja que la he explicado en otros vídeos de este plan de enfoque, ya sabes que puedes apuntarte aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que hablamos de nosotros, de nuestro ombligo y el cliente no quiere que hablemos de nosotros, no tenemos que ser vanidosos, el cliente quiere que hablen de él, de sus problemas, de cómo solucionarlos y para eso tenemos que comunicar con nuestro cliente, nunca empezando a decir soy yo, soy el mejor y lo hago muy bien. No, el cliente tiene poco tiempo para leer o para ver un vídeo. Al cliente hay que contarle claramente, oye, tienes este problema, lo puedes solucionar con 1, 2, 3 y creo que esta podría ser la solución a tus problemas de A, B y C. Así de fácil, así captas su atención y así al final entiende el cliente qué es lo que tú vas a solucionarle. No puede haber una base de datos de clientes sin que esté segmentada. Hay que segmentar a nuestros clientes no sólo por el interés, sino por su interés, por lo que a ellos les interesa. ¿Qué le interesa a tu cliente? Eso es lo que tienes que hacer, nada más, saber qué le interesa y segmentarlo por ese interés. Así puedes ir captando y ofreciendo lead magnets, o sea, imanes, white papers o PDFs gratuitos o productos gratuitos o testes gratuitos adecuado a cada cliente. Segmentar es ganar clientes. A cada uno, lo suyo. Bueno, espero que todo esto te haya servido. No te servirá si no lo pones en práctica. Recuérdalo. Apúntate a plan de enfoque, seguimos hablando, puedes ver otras opciones, pero si sigues aquí enfocado en plandeenfoque.com sin duda voy a ofrecer mucho más de lo que estoy contando para que vendas. Un saludo de Juanjo Mengual. Hasta luego. Chao.